Costa Rica tiene al campeón de Villar, así que junto a Adriana Villar ya son dos los nacionales que lograron subirse en podio en Lima. El villarista costarricense Luis Solano obtuvo en Lima-Perú el título de campeón panamericano de pole modalidad bola 8 categoría juvenil tras derrotar en la final al argentino Bruno Portaro. Fue una llave muy disputada, llegué a la final contra el argentino al que vencí 6 a 0. Este es mi primer título internacional y eso me pone feliz, porque el año pasado en Argentina quedé segundo, perdiendo la final contra Andrés Aguilar, quien también es de Costa Rica. Mencionó Solano en un comunicado de prensa emitido por la Federación de tan solo 17 años. Estudiante de segundo año en el colegio de Callefallas en Desamparados, el joven manifiesta que el Villar es una herencia de su padre, quien tiene el mismo nombre, y desde pequeño era quien solía llevarlo a verlo jugar. En el torneo continental, que va del 16 al 26 de agosto, participaron 18 países de América con finalidad de buscar las medallas. El tico ya tiene la suya de oro, mientras en la rama femenina, Adriana Villar recién ganó la medalla de bronce en bola 8, y hoy estará compitiendo en bola 10, donde espera igual subir al podio. Gracias. Gracias. Gracias.